Hola y soy Daniel y como operamos en otro video en el canal estamos en otro tutorial de Ukulele Fácil y como ya vieron el título, si señores, hoy traemos la canción de Acurrucar que es una canción que me han pedido mucho y pues el día de hoy aquí está y para no variar es de Maverick y ya vamos a quedarnos todo el mix para llorar en tu cuarto para no andar batallando es una canción bastante fácil que solo ocupa 4 acordes y un mismo patrón derretido para toda la canción así que sé que se la van a poder aprender muy rápido los acordes que vamos a usar son G E menor C y D ok y el patrón de rasgueo que vamos a usar va a ser abajo, arriba, muteo ok, lo van a entender bastante fácil ahorita que les empiece a explicar las partes de la canción la primera parte de la canción va a ocupar G y E menor en 3 ocasiones vamos a repetir este orden de acordes con el mismo patrón de rasgueo que les repito es para toda la canción ok, 10 que esperas de mi quiero ver que piensas tu ok, así es hasta no soy un wey básico hasta ahí vamos a usar G y E menor después vamos a usar C, D y G en 6 ocasiones vamos a repetir estos acordes que es prácticamente todo el cuerpo de la canción ahí va a ser casi toda la canción con esta triple repetición de acordes, digo sexta repetición de acordes lo dejo claro otra vez estos tres acordes se van a repetir 6 veces ok, así de fácil con el mismo patrón de rasgueo y les pongo un ejemplo bastante rápido aunque no te culpo hay veces en que ni siquiera yo me entiendo ok, es el mismo orden de acordes en 6 ocasiones con el mismo patrón de rasgueo y esto va a ser hasta la parte que dice quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar y pues para acabar la canción vamos a usar cuatro acordes que son E menor, C, D y G estos se repiten tres veces y literal esto es para terminar la canción con el mismo patrón de rasgueo que hemos estado viendo y es ok, y ya así tres veces y con eso acabamos la canción vieron que fácil está, vieron que rápido es aprender a tocarla y espero que les haya servido muchísimo si les gustó el tutorial y lo entendieron suscríbanse al canal si no lo entendieron déjenme en los comentarios que dudas tienen y obviamente se las voy a resolver sin ningún problema pero si suscríbanse al canal que es algo que me llena aquí siento muy bonito denle like al video, compártanlo con sus amigos pues para que todos aprendan a tocar esta bonita canción que ya estamos por acabar todo el álbum así que pues vamos a aprender a tocarlo juntos no todito para si un día nos contratan pues ya te lo puedes saber todo y pues nada, síganme en Twitter y en Instagram en Twitter como arroba danielgovacatorce y en Instagram como danielgovacatorce y pues nada, espero que les haya gustado si pusieran el like, compártanlo, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima ¡Bye!